¿Qué onda mi Rivalda? Mi gente bonita, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Si no me conocen, bueno, me presento. Mi nombre es Rivaldo del canal de Rivaldo Vlogs y sean bienvenidos a un nuevo videazo. Bueno, pues como ya sabemos, ya estamos en la etapa de las fechas de sembrina. Y bueno, pues a mis espaldas estamos en un lugar muy típico de aquí de Monterrey, Nuevo León, que es la Macro Plaza. El día de hoy viviremos una Macro Navidad con toda nuestra familia. Como ya podemos ver, están decorando para el evento. Bueno, pues este evento nos promete que va a haber togas de hielo, pista de hielo, shows infantiles. Y bueno, pues ahorita ya vemos que ya están montando todo y también miren las jardineras. Están decoradas bien bonitas con un chorro de nochebuenas. La verdad es que se ven bien hermosas y ahorita vamos a empezar a ir y ver la Macro Navidad. Vamos a pasarla en familia, vamos a pasarla bonita y si son de Nuevo León, bueno, pues les digo que se echen la vuelta porque es completamente gratuito. Va a estar del 10 de diciembre hasta el 8 de enero, así que acompáñenme y también va a haber un desfile y también estaremos en el Encendido del Pino. ¡Acompáñenme! Miren mi banda, ahí se ve ya como están decorando toda la macroplaza, toda la explanada, ahí están inflando algunos muñecos. Aquí tenemos decoraciones de madera, de algunos árboles, algunas hadas. No sé si alcancen a escuchar de fondo, pero allá viene una peregrinación y nosotros vamos a ponernos allá para verla desde arriba. No sé si alcancen a escuchar los tambores, pero ahí viene una peregrinación y es donde se ven todas esas luces que vienen los carros atrás de ellos. Bueno, ustedes los van a ver junto conmigo al mismo tiempo. ¡Vengan! En este momento empieza el recorrido. Acompañenme. Vamos a hacer todo el recorrido, todo, todo, hasta llegar hasta el agua y vamos a venir en el centro. Este es el túnel de luces. ¡Vengan! 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 Música 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 Aquí esta la mitad de Inac Enotes, crepas, patelotes Cornes, miedes Hay de todo, asi que Aquí hay de todo para los gustos Música Aquí estamos a que empiece el encendido del pino, pero antes creo que va a tocar una banda, una orquesta de jazz y ya están a punto de comenzar, miren, a mostrar un escenario bien chido y encima de todo dice Macro Navidad. Macro Navidad 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 Por favor, apéntese para que recorriamos y a otros, para cualquiera. Hay que ir a la mierda. ¿Para qué volvió? No. Nosotros, cuando ya volvió, fuimos a continuación. Todas las actividades, todas las que estamos hablando, quedan muy buenas, realizaciones. No, 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 no. ¿Cómo es? No, 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 no. Ykemian, ¡lasguiden, hablo! A todas... A todos vamos a treinar. No, 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 no A vivir que registry... Esta es la pista de lleno de aquí de la macro navidad, está enorme, son dos secciones, 50 personas y está increíble, hoy fue la inauguración y a partir de mañana va a estar abierta para todo el público, van a poder entrar y hasta 250 personas, esta es la capacidad y miren como está el lleno. ¡Suscríbete al canal! Y aquí unos cuantos metros de la pista de continaje de hielo, aquí se encuentra el tuan gigante de hielo, está a punto de caer alguien, está a punto de caer alguien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!